Vamos a gozar esta salsa, compay Traigo mi salsa de verdad Para que la quiera guaracha Traigo mi salsa de verdad Para que la quiera guaracha Traigo mi salsa de verdad Para que la quiera guaracha Traigo mi salsa de verdad Para que la quiera guaracha ¡Oh, Roma! ¡Oh, Roma! Traigo mi salsa de verdad, pa' que la quiera guarancha Traigo mi salsa de verdad, pa' que la quiera guarancha ¡Oh, Roma! Traigo mi salsa de verdad, pa' que la quiera guarancha Traigo mi salsa de verdad, pa' que la quiera guarancha ¡Vacila, Cardenal! Traigo mi salsa de verdad, pa' que la guarancha Salsa, que salsa Salsa, que salsa A caballones, a caballones A caballones, a caballones A caballones, a caballones A caballones, a caballones A caballones